Bomba ayer. ¿Qué pasó con el coche de bomba? Tuvieron problemas ayer. Pues sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la onda? Yo estaba con la reina allá, bailando, en el Congo Salvaje. Y el maje entró con intenciones de quererle pegar y botarla. Y entonces, como él no lo pudo hacer, porque yo le pedí una pechada y le tiré al suelo. ¿Por qué le pegaste una pechada? Al cabrón se le quiso ir encima y se le corrió. Chayán, o sea, que tu mano es pesada, Chayán. Ah, pues sí. O sea, pones tu puño ahí, 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 para que vean el puño, tu puño. Así, más cerca, más cerca, más cerca. Vaya ahí, ve. Ajá. El puño de Chayán. Levantalo, Chayán, levanta la mano. Eso, ajá, el puño de Chayán. Chayán. El puño de Chayán es fuerte. Vamos, levantalo, Chayán. Levantalo, levantalo. Ajá. Eso. No, más abajo, más abajo. Bájalo más. Es el puño de Chayán. Miren, miralo, esperate, que quieren ver. No, hombre. Puño de Chayán. Con ese puño, o, o, ¿cómo fue la pechada? Ah, sí, o, o. Al estilo garateca. Porque le puso pegar. Como sayayín, como sayayín. Como una vez que le pegaron, los perros también le lloraban. Y la reina lo denunció, pero le dijeron que si ella seguía con él, que no podían hacer nada, porque siempre tenían pleito y siempre le iban a parriata, porque no se podían meter los policías y que estuvieran jugando con ellos. Sí. Y así no podían pasar para nosotros. Sí, me imagino, o sea, le dijeron que ella no podía andarse. Y así, que ahí se la llevaba y volviera, en caso de que volviera a salir, que ya no lo buscara. Y si ya lo buscaba, y ya andaba otra vez con él, era como jugar con la playa. Ya los puños, de hecho, mira, pone ese puño, como que es el de Mazinger, Chayán. Ah. Como que es el de Mazinger, no, asómalo aquí, más cerca, más cerca. Ajá, o, ah, no, hijo, el maíz. Ah, sí, yo creo que, ajá, como que es el de, el de, el de, como se llama, el, como que es Mazinger, va. ¿Sabes eso? Sí, no, es que como que, es que Chayán, creo que, mira, Chayán, y vos en esa época, eh, no conociste a Mazinger. Ah. Sí, sí, conociste a Mazinger, quizá. Sí, sí, o sea, porque tenés esos brazos tipo Mazinger. Claro. Sí. Ay, guajito, ¿qué te crees de Mazinger, Chayán? Siento sueño. Está bien, tengo sueño. Ya me he pasado el sueño. Ya me he pasado el sueño, Chayán. Ay, ya me he pasado el sueño. Ya le he ido, ya, 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 ya. Sí, pero no se te paró el cochabomba. Y si sale, ah, no, ya es bien culero. Se me, se me corrió. Ah. Ya le dio. No, quizá cuando te vio los gatos. Ya le dio que era la reñadera asidosa. Ah. Ya le dio que era la reñadera asidosa. Aquí, me ha dicho, por tu lado, que era la reñadera asidosa. No, pero cuando le enseñaste, quizá, los gatillos, quizá. Ah. Le enseñaste los gatillos, quizá, para que haya tenido miedo. No, porque, igual, él le pidió pagar. Le dijeron, de nuevo, me le iba a ir así. Sí, mi bajito va a Chayán. Y a Chayán, aquí te mandaron cinco dólares, me dijeron. Ay, démele cinco a Chayán, me dijeron. Ay, gracias. Ajá, o sea, quiere decir, de esos de los que... Me dijeron, no, démele a Chayán, me dijo. Chayán es de lo mejor, me dijo. Y a Chayán le vamos a hacer unas camisas bien chivas, me dijo. No sé, o sea, yo solo, si hago las cosas que... ¿Verdad? Y toda esa guaquita que anda, toda la malanga que anda a Chayán. En Chayán, esa cartera anda, ¿qué? Algo gordita, la veo yo, pajarito. Algo gordita. Sí. No, pero ahí está, ay, pajarito. Ay, pajarito. Niñito. Ay, pajarito. Andas visto, pichoncito. La Rebeca va a ser suyo. No, y con... Suyo va a ser. No, yo no voy a... Mirá, mirá. Yo no voy a ser... Ay, pajarito. Ojalá no voy a salir con bocina así colgada. No voy a salir con bocina así colgada. No voy a salir con bocina así. No voy a salir con bocina así colgada. No voy a salir con una gorra, pajarito. Por eso me cambié para delante la gorra. No hay que salir para atrás. No voy a salir con bocina así colgada así colgada. No voy a salir con bocina así colgada así colgada. No voy a salir con bocina así colgada así colgada así colgada. No voy a salir con bocina así colgada así colgada. Si sale youtuber 24 7 dice ADN no hay que hacerle. Se sale diciendo genial Chayanne Ay pajarito Ay pajarito Ahí está el detalle Ahí está el detalle Le va a tener que comprar la leche La Chayanne Agradece la plata de la leche Chayanne Agradece la plata de la leche Chayanne Esos cinco dolaritos ni le van a alcanzar Para los Pumperes Chayanne Ay pajarito ¿Para qué te le quedabas viendo? Mira Chayanne Todas las veces que te ibas con Rebeca Solo te le quedabas viendo No, tuve relaciones con él ¿Cómo? No lo niego, tuve relaciones con él ¿Tuviste? Ah pues sí papito chulo No te escapas niño ¿Por qué crees que tú? No, no, no Baje tú Y ahí nos salvamos nosotros Nos salvamos nosotros Ay nos salvamos nosotros Pero ¿Quién tuvo más relaciones con él? Ah Chayanne Todo el tiempo ha tenido relaciones con ese perro azul Ah no hombre Pues sí ¿Y yo con él ando ahorita? Sí, lo único que nos salva a nosotros con el piojito Que los que han tenido relaciones es Chayanne con el Con Brian Entonces nosotros ahí salimos Ahí mirame Ajá Si tal vez podemos agarrar terminación Es que nosotros somos amigos de Chayanne Ahí podemos raspar lotín pajarito Ahí vamos a Ahí sin comprar lotería vamos Sin comprar lotería Vamos a agarrar terminación pajarito Ojalá no salga así con bocina Colgando bocina O tomando video No, güey yo Cualquiera se pondría a pensar mal Pero le salieron así Y le atronó a la cara No, si cualquiera pues dijeran No, dijo Y aunque yo dijera No, no es mío Y va a salir a gringo Y chayanne Y va a ser ¡Ah! Pajarito No Te digo Ya le atronó Sí, el bote seteco Me tocaría Me tocaría el bote seteco pajarito El bote ancho Y peor Peor si el niño sale bastante con melón Y bastante así con No sale con defensa baja Me va a tocar comprarle Aquella leche más cara ¡Ah! Hay pajarito De la bebelaca Y va a tener que llevar A la mamá en carro también No, jodido No, no creas Jodido No, no creas Algo me preocupa Algo me preocupa Ya me voy Mujer en carro también Entonces ya me voy Porque aquí Me voy a meter Me problema yo también Pajarito Mejor que digan Aquí corrió No que aquí Eh, va No, niño No, mejor Mejor Ve pajarito 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 Salga Salga volando Porque en la cama Le espera el sueño Con la Rebeca ¿Eh? Pajarito ¡Ah! 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 Va a soñar Salga volando Porque en la cama Le espera el sueño Con Rebeca Ay, ya va a estar soñando Y te va a estar con nadie Le abrazo ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! Le voy a decir a Sergio Ay, Sergio Ayer soñé con la Rebeca Le voy a decir ¡Ah, pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Ah, pajarito! ¡Ay, pajarito! Y tú ya has soñado con Rebeca ¿Ah? Ya has soñado con Rebeca ¿Y qué has soñado con Rebeca? Varios veces ¿Y qué has soñado con Rebeca? ¿Qué has soñado? Que le doy una patada Y le tiro el barranco ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! ¡Ay, pajarito! Son de San Morado Y a mí Estaba soñando que la atropellabas Entonces ¡Qué bárbaro, Chayán! ¡Qué bárbaro, Chayán! Chayán sueña que atropella, ¿verdad? Sí O sea, pero le pegaba despacito ¿Ah? Le pegaba despacito Sí, con la llanta encima y la barriga ¡Para que le haga! 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 ¡Malo! 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 Chayán, vos sos malo, Chayán! ¿Vos sos demasiado malo? ¡Del estómago o algo así! ¡Ja, ja, ja, ja! Este Chayán sí es malo, ¿verdad? ¡Es malo! ¡Pura solitaria! ¡Pura solitaria! ¡Pada! Yo creo que este Chayán Ha de visitar bastante El Chele ¿Cuál Chele? ¿Ah? ¿Cuál Chele? ¿El baño, pues? ¡El Chele Bocó! ¡El Chele Bocó! ¡Ja, ja, 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 ja! El de ir al baño seguido, dijo ¡Pues sí! ¡Sí, claro! ¿Verdad? ¡Cuando comas mucho, voy al baño! ¡Comes mucho, va Chayán! ¡Excelente! ¿Verdad? Bueno, Chayán, anda descansate Tener sueñito, Chayán Sí, descansate Bueno, señores Vamos a... Ya me pasó el sueño en Chayán Y... Dale, Chayán Despediste ya, señor De todos, ¿verdad? Bueno, salud Hasta aquí llegamos Con el en vivo Sueñen con la Rebeca Porque el propio youtuber También me sueñó con él Oigan, Chayán Ya no quiere soñar él A nosotros nos quiere pasar los nuevos ¡Abaja! 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 Chayán, o sea Que hoy ya no quieres tener Tus pesadillas, ¿no? Tú no quieres pasar todo No, bueno Para el pí... Para el pí... Para el pí... Para el pí... Mira, mira, Chayán Dígate que... No sé, va Dicen... Dicen que... Que varias veces... Eh... En el águila se quedaron, va Entonces como... Eh... Hay... Hay satélite, ¿verdad? Dicen que varias... Hay ventilador, va Varias veces te vieron gateando, ¿es cierto? Ajá Te vieron gateando ¿Gateando? Sí Yo no sé, en el satélite sale, va Que te vieron gateando ¿Cómo voy a gatear? ¿Gateando? Ah... O sea... Tú lo miraban gateando ahí... Ajá Ajá En el cuarto, pues ¿Nunca gateaste? ¿Cómo no gateaste? O sea... Que te ponía gatear A gatear A gatear la ponía yo Ajá 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 No, pues... Dicen que por medio del satélite se ve que... Que anda gateando Dicen, no sé... ¿Ey, ey, ey? Ah... Bueno, entonces ya... Ahí no metemos los problemas Ahí no podemos meter nosotros Y ahí si nosotros la vemos ¿Entonces ella era? ¿No era vos que gateabas? No, ella Ah, bueno... Ahí no la metamos Aparece diciendo Sergio Sergio va a ser tuyo ¡Ay! Ya ves... Ya ves que ya es bien, ¿no? Sí va, Cheyán Bueno, Cheyán Desfilámonos, pues Bueno, pues Hasta aquí llegamos Llegó la hora de descansar Mañana otro día Y tal vez Se quede Se quede el concierto completo Porque ahorita Estamos acá Estamos acá Gracias, Larry Gracias Sí, claro, Larry Tenemos cansancio Para hacerlo Así que... Hasta mañana, señores A la comienza Con la Rebeca ¿Qué onda, Cheyán? ¿Qué onda, Cheyán? ¿Qué onda, Cheyán? ¿Qué onda, Cheyán? Ya imagínese, Leo Que usted está soñando Que la Rebeca Está encima de usted ¿Hola? ¿Ah? ¿Ah? No, fíjate que yo casi no sueño, Cheyán ¿Ah? No le creo Sí ¿Cuál fue el último sueño que tuve? Fíjate mucho... No, fíjate que yo nunca... Casi no sueño, Cheyán ¿Casi no sueño? No, fíjate que a ver A ver qué me pasa, pero... Yo desde que llego una sola dormida, pego ¿Una sola dormida? Sí Y hasta el siguiente día, pajarito ¿Ahí no sueñas? No, yo no ando soñando, Cheyán ¿Ni que está aquí? No, yo no ando soñando Yo... Lo único que... Que ya cuando... Nomás llego a la cama Una sola dormida Hasta el siguiente día ¿Hasta el siguiente día? Sí Ah Sí, no, no... Ahí sí no sueño, Cheyán No sueño ¿Verdad? ¿Tú sí soñaste, Cheyán? No... Ya no he soñado Pero sí, anteriormente estaba soñando Ah... Te odio casi nunca Sí, sí El último sueño que tuve Fue terrible Claro, verdad Bueno, gracias amigo, gracias El último sueño que tuve Soñé que el bebé de la Rebeca Se padecía a Pio ¿Cómo? Se padecía a Pio Soñaste que el bebé se parecía aquí? A Pio A Piojito Es el sueño del último sueño que tuviste Ah... 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 Soñaste que el Piojito te había hecho las horas extras? Ah... Soñaste que... Que el... El... El había embarazado Ay, yo del maíz ¡Ja, ja, ja! Hijos de la Pusca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno señora, gracias Sí, gracias